Solo un momento de tu ausencia llena mi pecho de amargura Solo un momento de tu ausencia es lo que aguanta el corazón Solo un momento de no verte rompe mis bellas ilusiones Solo un momento con tenerte llena mi vida de emoción Si llegaras a olvidarme mi vida fuera un padecer Mi pobre corazón se parte si tú lo dejas de querer Si llegaras a olvidarme mi vida fuera un padecer Mi pobre corazón se parte si tú lo dejas de querer